El candidato de Morena a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador dejó la zona de confort. Todo inicio cuando dieron a conocer la lista de senadores pluris de su partido, desde entonces ha tenido que salir a defender a varios impresentables, principalmente a Napoleón Gómez Urrutia. Aquí la duda es por qué tuvo que salir a defenderlo, debería tener medido el desgaste y el costo político, algo incomodó al candidato de izquierda, AML o candidato de Morena. El Universal por segunda ocasión, López Obrador salió a defender a otro personaje cercano, ahora Alfonso Romo, a quien hace algunos días el Wall Street Journal lo acusó de falta de ética. El diario estadounidense tituló su trabajo contra Romo, como hacerse rico rápido en México, esto fue calificado por AML o como una calumnia para afectar su campaña y definió a Romo como un empresario ejemplar. La campaña de acusaciones y desprestigio ya alcanzó a los tres principales candidatos a la presidencia de México, por una parte, Ricardo Anaya es acusado de lavado de dinero, MIT de desvío de recursos y Andrés Manuel de rodearse de corruptos. La guerra sucia continúa tomando fuerza y seguramente seguirá subiendo de intensidad. Todo parece indicar que la estrategia priista es desplomar a Anaya en el periodo de intercampañas para que su candidato arranque en segundo lugar y durante la campaña soltar los misiles contra López Obrador. El tiempo de la presidencia de México. En candidato del PRI a la presidencia de México, José Antonio Meade cumplió 49 años el día de ayer y como parte de la estrategia de redes sociales hicieron un trabajo de varias diapositivas y la publicación decía, 49 años, 49 cosas que no sabías sobre mí. En el Ingenioso, trabajó en redes, 48 de las cosas publicadas ya se sabían de Pepe Mid, aunque la número 49 resultaba obvia ya que dice, voy a ser presidente de México. En nuestra opinión la estrategia digital del candidato del PRI no es fresca y sigue sin conectar con los usuarios. Encuentro, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió en la Ciudad de México con 12 gobernadores priistas, entre los que destaca Quirino Ordaz Coppel. La Agenda Medio señala que dicho evento es en el marco de los encuentros de trabajo que ha sostenido Navarrete Prida con gobernadores y líderes de partidos políticos para atender temas de interés en las entidades federativas. En corto comunicado a medios mencionan que el titular de Segovia y los gobernadores hablaron sobre gobernabilidad y seguridad. Para muchos debe resultar imposible que no hayan hablado del tema electoral, así que muy atentos porque seguramente surgirá información. El día de hoy el secretario de Turismo de Sinaloa, Marco García Castro, se reunirá con el cónsul general de Francia en México, Gerard Marechal. El tema es sobre el turismo francés en Sinaloa. Esto como parte de las actividades de promoción del Tianguis Turístico de Mazatlán, Memoria Política, la estadística es la primera de las ciencias inexactas. Edmond Gasson-Kurt, en esta nota, candidato de Morena Presidencia de la República. ¡Gracias! ¡Gracias!